O sea que es de fuerza, uno o el otro, pero ellos protegen única y exclusivamente a sus familias, a las familias del que intentó ser gobernador, ahora quiere poner a su hija. Nosotros no le apostamos al tema familiar unipersonal, nosotros le apostamos a las familias del Estado de Guerrero y a las familias de Acapulco. Los candidatos de la coalición PRI-PRD, que encabeza Mario Moreno, candidato a gobernador, Ricardo Taja para presidente municipal, la preocupación de nosotros son las familias de Acapulco, no nuestras familias. Nuestras familias nos importan en lo personal, las defendemos y las cuidamos, pero queremos que las familias de Acapulco mejoren sus condiciones de vida. Ahí, en Morena precisamente, andan buscando candidaturas o para la sobrina de la alcaldesa o para la hija del fallido candidato a gobernador. Ellos se preocupan únicamente por ellos, no se preocupan por la gente.